Declaramos como el campeón de campeones, el campeón del 2021 de las Olimpiadas del Alcolismo, el grupo firme, ¡Edwin Kahn! ¡Arriba la borrachera Marrientes! Edwin, por favor, platícanos, ¿a quién dedicas esta victoria, güey? Claro que sí, esta victoria se la dedico principalmente a mi familia, que siempre ha estado apoyándome en este problema del alcohol, y se la dedico a todos los fans, pero en especial se la voy a dedicar a una persona, se la voy a dedicar especialmente a la pinche maestra de inglés de mi compa Dylan, que le decía que nunca iba a ser nadie en la vida. Señora, fíjese dónde anda el hijo de la verga este alcohólico. ¡A la verga! Este premio va de compa, la maestra de inglés de mi compa Dylan, como chicao que no. ¡Que sienta la verga! Mire, maestra, yes my friend. Oye, perro, es que tú tengas un inglés, güey. ¡Of course! ¡Mamá! ¡Of course! Güey, mañana amaneces con ojos azules, perro. ¡Mira! ¡Ya los traigo! ¡Ya vas a la mitad del rubio, güey! ¡Gracias! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.